Bueno, buen día antes que nada. Agradecer primero la palabra del presidente. Decir que estoy muy feliz. Todos saben mi salida del Barcelona hace unos días, donde sinceramente fue muy duro, porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo. Pero nomás llegar acá, la felicidad es enorme. Estoy con muchísimas ganas, muy ilusionado de poder empezar a entrenar. Sinceramente quiero que pase ya todo esto rápido, aunque lo estoy disfrutando muchísimo desde el primer día que llegué, junto a mi familia, a mi gente. Pero quiero empezar a entrenar, porque no aguanto más las ganas ya de encontrarme con mis compañeros, con el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa. Quiero agradecer al presidente, a Leonardo, a todo el club, por cómo me trataron desde el primer día que salió el comunicado del Barcelona, cómo se pusieron a disposición, lo rápido y fácil que fue todo en tan poco tiempo, una situación muy difícil y arreglarlo de la manera que lo hicimos y tan rápido no era sencillo. Así que quiero agradecer primero el trato. La verdad que, repito, estoy feliz de estar acá, estoy ilusionado, con muchísimas ganas, tengo la ilusión y la gana intacta de seguir ganando y por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso. Veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y creo que está preparado para intentar pelear por todo, para intentar conseguir todo y ese es mi objetivo, seguir creciendo, seguir dando pasos, seguir ganando títulos y por eso vengo a este club. Ojalá que todos juntos lo podamos conseguir. Quiero agradecer a la gente de París. La verdad que fue una locura mi llegada, fue sorprendente. Si hacía falta algo más para que estés feliz, fue terminar de redondear todo, el recibimiento, el trato. Y estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo este tiempo juntos y vamos a pelear por los objetivos que este club tiene. Y nada, con ganas de empezar, agradecer nuevamente al presidente Leonardo, a todo el París Saint-Germain y nada, muchas gracias por estar acá y que arranque todo nomás. Gracias. 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 Gracias.